Fátima nos ha venido a visitar pero nos está haciendo este hay un juego que ella va a hacer preguntas acerca de ella y quiere que nosotros contestemos A ver quién conoce más A ver preguntas acerca de ella a ver quién conoce más Yo ya sé quién va a ganar pero ni modo Pero lo voy a hacer arriesgándome vamos Y el que tiene que contestar rápido uno o qué No así normal o sea solo tiene que pregunte primero y que esté correcto ganas Tienen que sumar los puntos Ok ¿Cuándo es mi cumpleaños? 16 de octubre Ok ¿De 2002? Sí pero mi mami tiene puntos Ok ¿Cuál es mi favorito deporte? Volleyball Esto mi patria león ¿Cuál es mi comida favorita? Pollo en crema No ¿Sí? ¿Cuál pensaba usted? Dos ¿Cuál pensaba usted? Dale ¿Cuál pensaba usted? Espere ¿Cuál pensaba usted? La propuesta tiene ahí Va va llevo dos Pollo en crema es mi favorita va ¿Cuál es mi favorito color? Blanco Eso Tres Vamos, vamos ¿Cuál? No, usted tiene de todos mi mami tiene uno ¿Cuál es mi favorita canción? Está duro Tiroteo También Tiene tres ¿Quién es mi favorita banda? Banda Ajá Jonah Brothers Cuatro ¿Cuál es mi número completo? No, va ganando Se quitó No quiere contestar tu mami ¿Cuál es mi número completo? Si nosotros te lo pusimos con mi mamá otra vez Por eso, entonces diga, ¿no? Falla Pineda Ajá ¿A qué país quiero viajar? Italia Sí Entonces, dos y cuatro No, no Cuatro Dos y cuatro ¿Cuánto mido? Unos cincuenta y siete Cinco pies uno Sí Correcto Mi págano ¿Y no es lo mismo, pues? No Mi págano Va ¿Vas? Basta Eh ¡Viva! 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 ¡Viva la segunda, güero!